Me mando unos globos a Raquel porque hoy es su cumpleaños a la Yuyu Pero muy caros, me quieren una bolsita de los Shopkins Y trae ocho globos y cuesta 2.99 la bolsa con ocho globos Pero me dice el vato que me cobran un dólar por globo por conflarlos So, esta pendejo no va a pagar ese dinero por unos pinches globos Cagados, yo voy a buscar algo mas pero neta que no me esta dando opciones el vato Vamos a ver Y ahora Es un globo de estos regulares de los chiquitos de 2.99 y unos de látex de 1.29 Pero ese vato, oh my god, necesitan vieja porque anda muy acelerado Muy mamón, pinche vato Amargado, si no le gusta trabajar aquí Y no le gusta dar explicaciones ni ayudar a la gente Debería que irse de pinche policía o algo así Porque da muy pinche bravo, viejo loco Manager, porque estoy viendo como le habla la muchacha que esta cobrándole Muy mulo, muy mulo y creo que uno viene acá bien contento comprarle sus globitos a sus niños Este muchacho no tiene nada de sentido de servicio al cliente, ahorita va a buscar a la manager Salimos este, tuve que ir a hablar con su manager, lo, pues no se si se dice reporte pero lo, le tuve que decir de que me estaba como correriando y como que no tenia mucha paciencia Porque yo estaba preguntandole como, thank you, como cosas pues de que donde tenian esto, cual era mejor Y que le estaba preguntando pues asi como precios y lo que tu quieras Como que estaba muy encabronado y dije ah no pues que huevo Como si ya le dije que no queria hablar con el y me atendio la muchacha Y le tuve que hablar este, preguntar por el encargado y ya me mando con este muchacho y se disculpo conmigo y bla bla Y me dijo que iba a hablar con el, como que este vato siempre asi se porta porque el señor, el manager asi literalmente Me quitó las palabras de la boca, son como que no es la primera vez que le dan una queja de estas Ahí andan los globillos, no fue gran cosa pero pues pobrecito todos los niñas quieren un balun paso por eso Vamos a ir a la casa a recogerla, a la escuela a recogerla y luego ya vamos a ir a la casa para alistarnos para la cena Precita un desayuno de Santa Charcita ve ahí, porque ya la cena ya va a ser muy tarde Quiero andar a pura de arreglando a los niños, vamos a ver Esta wey, ya la cachamos, se vino caminando, ya nos vino, se vino caminando la chamaca muy brava, es bien rapida para llegar Yiii, yo le quería dar sus baluns Como estas mami, un abrocito Mamá, te fui a recoger a la escuela, porque eres tan rapida Ya llegamos a cenar, porque es el cumpleaños oficial de Raquel Y mañana es de Roberto, pero se la van a pellizcar porque nos vamos a salir hoy ¿Qué es pellizcar? Así, así, así Entonces mañana así nos vamos a pellizcar todas las tortitas Empezando con Robert, mañana cumple catorce, necesita cuatro pellizcos, catorce pellizcos Ana, es una pellizcarga eh Si Yuyu, guys, say hi Hi, Robert, Julian No, that's not Sprite Héctor, say queso Javi, allá están los regalos Miriña dijo queso michoacano, adovera Que mi amor Nosotros nos vamos a pedir este 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 Así Y esto Póntele ahí Póntele Me dejaste como puerco Como puerco, y me amarraron Baby? Baby, how you doing? Huh? You me? Happy? Aww Happy Chubby Chubby? Happy Chubby Chubby? Happy 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 Be Mi regalo Nie Nad piel NADA Es una mochila A ver, Yuyu, dale vuelta ¿Te gustó, mamá? ¡Bien! 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 ¿Ya no? ¿Lo compraste? A ver, el otro, saca pues el otro ya, gente. El otro, el otro. A ver, Yuyu, open it. ¿Cómo you can? Ni siquiera se di cuenta. A ver, Yuyu. ¿Te gustó? ¡Wow! A ver, no se venía bien. A ver. A ver. ¿Te gustó, mamá? ¡Ajá! ¿Mucho o poquito? ¡Ajá! ¡All right! ¿Me voy a traer buenas calificaciones otra vez? ¡Ese es! ¿Todo el año? ¡Ajá! ¡Yuyu, Roberto! ¡Happy birthday! ¡Yuyu, cha cha cha! ¡Cha cha cha! ¡Happy birthday, beaura! ¡Ahora sí estás contenta, güey! ¡Asa, asa! ¡Ándale! ¡Te enséñanos, pues! ¡We don't know what it is! ¡It's an iPod! ¿Te gustó? ¡Mira el color! ¡Mira el color! ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Ya! ¡A ver otra vez, show me your iPod! ¡Mua! 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 ¡Sí, mi amor! ¡Ay, bolsa! ¡Sí! ¡Sí, mi amor! ¡Ah, no es cierto! ¡Esto te engañaron! ¡Ay, por! ¡Ah, no es cierto! ¡Ah! ¿Sí te gustaron? ¡Ay, por! ¡Ay, por! ¡Ay, por! ¡Ay, por! ¡Pues tienes que matarlos para que más no te los agarren! ¡Ay, por! 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 ¡Ya viene! ¿Eso es que hardware really pays off? Gracias. Ten mi amor. Estamos comiendo sopa choscana de kale con papa y ensalada. ¿Nasar hará tanta ensalada? ¿O no? A ver, ya. Yes, please. Ay, ahora están muy amarillos. Eso se ve bien rico. ¿Qué es eso? Este es de Robert. Ellos van a comerse las puras papas por ahorita. ¿Ustedes pidieron lo mismo? Sí, pero yo pedí pollo y Héctor otra cosa. Raviolis. ¿Está rico? Uh-huh. No les expliqué la historia de mi cabello. Mira nomás como está lleno de gente en un miércoles por la noche. Miren acá. No les platiqué. Está lloviendo y yo venía acá bien peinadita. Como siempre, según. Y este, me empezó a llover. El matraz se me quedó. Thank you. Se me queda viendo como loca. It doesn't. It doesn't. Y este, empezó a llover. Y me dice el viejo que mi pelo está perfecto, pero no creo. Y eso pasó con mi pelo. Y eso pasó con mi pelo. Y mira nomás mi pelo. Ya me tuve que hacer mi cola a huevo. So, ahí van las, las monigotas. Oye, ¿se viene el guardo? A ver, llévatelo. Vámonos. Vámonos. ¿Qué pasa mamá? El celular todavía. Todo. Celular y todo. Pues ya comimos. Ya bebimos. Y ya nos vamos. Como ven la lluvia. Pero andamos bien malos todos de la garganta. Porque hace lluvia. Y luego hace un chingo calor. Está haciendo tanto calor esta semana. Métete mami, métete. Dos. Y ahorita otra vez. Y en la mañana. Todavía ayer hacía un chingo calor en la noche. Y así. Y así nos la llevamos. Uh.